que onda amigos bienvenidos al canal del baby otaku y en esta ocasión les voy a hacer ya la actualización de mi colección de demon slayer yo sé que me tardé un montón de tiempo en hacerla pero que creen apenas me dio tiempo pues de acomodarla de limpiarla porque ustedes saben que las figuras se llenan de polvo horrible así que dije ya estuvo bueno ya les voy a actualizar a todos mis amigos del baby otaku para que vean cómo va ahorita la colección de demon slayer ya me lo acabo de decidir voy a ser el mayor coleccionista de demon slayer amigos ahorita que acaba de terminar la temporada 3 que ayer yo ya cuando nezuko casi se quema ya estaba bien spoileado porque ya me leí el manga desde hace más de un año pero pues uno como fanático siempre está esperando a un forable para que anime el manga y veamos cómo lo hizo y pues ustedes saben que es una emoción muy chida para todos los que somos fanáticos de hueso colorado de kimetsu no yeiba así que amigos ya no les va a dar tanta entremez y vamos a ver mi colección actualizada de demon slayer espero les guste la verdad me ha costado bastante trabajo conseguirla trabajo y dinero porque ustedes saben que la colección pues no es nada barata así que espero les guste amiguitos y comenzamos vale bueno amigos y ya casi más de año y medio que no actualizaba lo que es la colección han llevado bastantes figuras nuevas aquí conmigo como ustedes saben acabo ahorita acabo de eliminar las figuras que tenemos en esta repisa de que lado y también las que estaban acá de este lado ya las eliminamos y pues ahorita estoy como que viendo de qué manera voy a poner la colección porque cada vez se me hace más complicado ya que llega más figuras más poses y hay pues uno se vuelve loco con tantas figuras tan bonitas y pues quiero empezar con el prota más hermoso del mundo que es tan giro amigos quiero mostrarles todas mis figuritas de tan giro bien quiero iniciar con esta que es de las primeras que salieron luego este tan giro que está con la cajita de nesuko luego este que está muy feliz también con su cajita de nesuko y este que está como enojadito con su espada la que está atrás quien creen que es es chinobu de 14 años amigos y chinobu la acabo de conseguir esa figura la verdad me llevo de japón hace como tres días y se me hace súper padre es cuando recogen a canao junto con esta cana y ahí está chinobu chiquita atrás está el boleto del cine de la película de moving train bueno este lado está yushiro junto con mi amor hermosa la más preciosa tamayo acuérdense que tamayo es bueno nos va a spoilear pero es la mente de kimetsu no ya iba yo amo tamaño y por eso la tengo tatuada se las quiero enseñar no se alcanza a ver un poquito y miren ahí está mi tamaño tamaño para mí es mi personaje favorito de kimetsu no ya iba pero luego les hablaré de ella aquí está y nos que tenemos también a cenizu y empezamos con los pilares estos son los primeros pilares que salieron aquí se me quedó rengoku tomioca chinobu y yo me y que creen también ya tengo el patrón aquí está el patrón ven aunque está mi precioso patrón tenemos también acá a sanemi toquito el papucho tenga también tenemos aquí a iguro a mi amor mitsuri hermosa y aquí tengo otras figurías hay desbalagadas de y no es que sin máscara y aquí tengo otras que vos nomás no les encontrar al lugar amigos es tan giro en que un posque ahí tenemos a sabito que ese me llevó doble por eso lo verán dos veces y esta increíble figura de tomioca sentado está padrísimo hermoso vean nada más que hermoso y acá tenemos otra figura de tan giro el modo de ataque con su espada y esta que la tengo repetida y esas que son nuevas pero como que me llegaron piratones porque como que no se paran bien es de la temporada 2 acá en la parte de arriba tengo las versiones sepia ustedes saben amigos que la sepia es la versión que salió junto con estas figuras pero en el color así como verdecito cafecito y acá tenemos a macomo y a sabito esos ya los tengo en su color original nada más que están arriba ahorita los van a ver tenemos aquí a tomioca a guiomei también tenemos a toquito mitsuri ya vieron la diferencia de los colores tenemos por ejemplo aquí está obanai con mitsuri y acá está obanai con mitsuri pero pues son como de un color diferente y aquí está el hermoso patrón veanlo obvio también lo tenía que tener en sepia porque lo amo aquí está veanlo en sepia y en normal luego tenemos a Rengoku Shinobu al papucho Tengen también tenemos a Sanemi y que creen este también es muy nuevo me lo acaba de llegar es mi querido Hanaga Nezuka pero también está en sepia aún no lo consigo en la otra pero aquí están sepia Hanaga Nezuka y tengo algunas lunas en sepia que es Akasa mi querido Enmu Rui y el otro patrón Musan de este lado puse a las lunas pero en su color original quiero iniciar con Musan porque pues es el mero mero sabor ranchero Musan en mujer Musan en niño fíjense ese sepia me falta el otro también Akasa y por acá tengo a Rui en su color original y a Enmu y acá abajo tengo algunas otras figuras como de Akasa ese que está como en su pose volteando para atrás tengo a Hyutaro vean, padrísimo bueno, hagan caso a mi soy de Kingler Daki, hermosa Daki, vean que bonita esta Daki tenemos también a Akasa este Enmu en su modo de ataque, esa figura me encanta mucho de Enmu y a Daki pero todavía con el cabello negro cuando uno se pone con el cabello verde y de este lado tengo a mi conjunto de las Nezukos hermosas Nezuko también es de mis personajes favoritos también la tengo tatuada ustedes ya saben amigos ahí están mis Nezukos tengo esa que fue la primerita que compré luego en esa como en modo ataque luego esta muy mona más mona, esta es como de las más nuevas que han salido esta me acaba de llegar Nezuko chiquita y Nezuko chichona jejeje aquí está también Iguro y Toquito Bebés y acá tengo otros que también compré esa repisita nueva de acrílico miren, esas apenas las estoy juntando son de Sega se supone que van todos hincados y este iría enfrente que es el patrón pero pues como todavía los tengo a todos pues aún están digamos que a la mitad de ese proceso de esta colección que son los de Sega que están hincados con el patrón y también conseguí estas Nezukos chiquitas vean también lindas, bien preciosas y también estos chiquitos de Tanjiro Inosuke, Zenitsu, Usan, Nezuko y por acá tenemos otros chiquitos esos tampoco son originales pero se me hicieron muy lindos vean también lindos verdad y aquí tengo ya una colección de Sega completa que son los pilares comiendo vean acá está mi hermoso Kyoyuro Rengoku Yomei ahí están sus bolitas de arroz también tenemos aquí al Papucho Tengen con sus bolitas de arroz Aiguro junto con su mujer Mitsuri Ashinobu Inosuke Bebe Inosuke pues no es Pilar pero también esta parte de la colección de aquí Asanemi Tomioka Tokito Bebe y por acá está Kanao que está amargada ya saben ella no come nada más trae ahí su palito bueno sí tiene sus bolitas de arroz pero no está comiendo y Nezuko pues ahí seguía igual Demonia ya ven que el Demonia no come aquí está ya mi Zenitsu fíjense aquí está mi Zenitsu con su pajarito Shuntaro y acá está Tanjiro comiendo mi bebé y de este lado esa es la colección de Toda miren ya están todos ahí también padres es lo mismo que quiero hacer pero con estos pero pues todavía me faltan verdad porque está cañón acá tengo algunos que que es Rengoku, Tomioka, Nezuko, Kanao aquí hay varios de esos son un montón amigos y está muy cañón para atenderlos todos y en la parte de acá arriba tengo a otros más padrísimos nada más que no alcanzo déjenme voy por un banquito amigos pues aquí está la parte de arriba tenemos primero pues obviamente a Urokodaki con Makomo y Sabito les dije que los tenía yo a ellos después puse a mi amor Genia bueno es que Genia también es de mis personajes favoritos solamente ha salido esta figura de él lo amo voy a comprar más de él en cuanto salgan figuras de él las compraré también aquí está el súper increíble Murata también tengo Murata tenemos aquí a Kanao la puse arriba tengo también a Aoi y vean la toda enojada y a Senjuro ahí está Senjuro solamente tengo esos aquí en la parte de arriba acá está vacío vean la idea es que cuando me lleguen más pues llenarle y acá abajo tengo a Papuche Tengen en modo de ataque Papuche Tengen en modo de ataque Papuche Tengen en modo de ataque después también también en modo de ataque Tomioka modo de ataque esos son como que están como atacando aquí hay otro Tomioka y de este lado está Zenitsu en respiración del rayo y acá también tengo a Kanao modo de ataque modo de ataque Shinobu modo de ataque bueno este está como que pedo ahí y acá están algunos chiquitos que me hicieron bien lindos todavía no los tengo todos porque está muy cañón amigos es Rengoku Higuro Zenitsu Sanemi este Tanjiro Shinobu y mi bebé Tokito acá están unos sepia modo de ataque que es Rengoku y Tanjiro como ven amigos desde las alturas aquí están y me hace falta enseñarles unos bien padrísimos y para terminar tengo estas figuras increíbles que están padrísimas vean esas son de una marca como tal creo que son réplicas son chinas pero vean que bien hechas están tengo a Hyutaro a Daki pero están mucho más chidas que las otras están más grandes a Patrón Kokuchivo aquí está Patrón Kokuchivo muy padre también a el querido Inosuke muy papasote y una de mis figuras favoritas que les voy a mostrar Omitana Magical Musan vean Musan Kibutsuji en su última etapa ya en la en la última arco ahí está Musan Kibutsuji padrísimo también como ven amigos esa es toda la colección hasta el momento de Demon Slayer bueno saben que me faltó aquí este apenas voy a empezar también con los Funkos es el primero que tengo Rengoku obviamente ahí está los otros pues son de Hatsune figuras de Hatsune que ahí tengo pero no son de Demon Slayer y como ven que tal les parece mi actualización de la colección de Demon Slayer amigos está padrísima déjenme acá abajo los comentarios a ver que les ha parecido y perdón si me moví mucho en este vídeo como ven mis queridos babies otakus ah se me olvidó enseñarles esto padrísimo mi colección de mangas aquí están los mangas pero no los he acomodado están pesados aquí están todos los mangas desde el 1 hasta el 23 y ese es el hermoso cofre en español y pues como todo fanático también lo tengo en inglés porque como que no en inglés y en español perdón amigos pero ya les dije soy el mayor fanático de Demon Slayer aquí está espero les haya gustado este vídeo y si quieren más detalle de toda la colección déjenmelo en los comentarios y haremos un vídeo nuevo de la colección de Demon Slayer los quiero amigos y no se olviden de dejar su like y suscribirse a este bonito canal de el baby otaku recuerden que aquí hablamos de todo lo relacionado con el manga con el anime y en especial de la serie de Demon Slayer que es la serie favorita de este vicioso al manga y el anime gracias amigos recuerden que yo soy Esteban alias el baby otaku nos vemos adios amigos amigos quiero hacer una mención glorífica porque me acaban de llegar estas figuras apenas hace ratito que es este precioso y hermoso ay como se llama este wey como fue el nombre se me olvidan todos los nombres ay espérenme ya me acorde Kotetsu es que me hace cuestión de recordarlos son tantos personajes aquí está Kotetsu está súper bonito y obvio no se le quita la máscara y obviamente mi marido Genia Shinazugawa pero en sepia está hermoso nada más que bonita figura está hermoso está Genia y Kotetsu ya amigos ahora sí ya me despido os voy a subir acá a este lado miren allá exactamente es más vamos a ponerlos de una vez mi querido Kotetsu ay no no alcanzó el vídeo y adiós Kotetsu adiós